Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos una semana más al primer canal, o casi, de noticias de serie de televisión y de cine. Este vídeo es un vídeo muy corto y muy especial porque, como podéis ver en el título, me despido de Sillón y Pipas. No me despido del canal de YouTube, por supuesto que no. Me despido del blog de Sillón y Pipas.com Reconozco que ha sido muy gratificante escribir en un blog, reconozco que es muy gratificante que te vean, que te sigan, que te hagan comentarios en un blog, es como en YouTube, pero la verdad es que creo que me cuesta más hacer en un blog porque tienes que tener una continuidad, es muy continuo el trabajo que tienes que hacer en el blog y aparte que no tengo tiempo porque ahora estoy centrado en lo de YouTube, reconozco que es más caro para mí lo del tema del blog. Cuando creas un blog, si creas un dominio que no es con Wordpress o con Blog, en una plataforma gratuita, al pagarte tu hosting y tu dominio tienes que pagar. Obviamente a medida que vas metiendo contenido multimedia, se te va quedando chico el hosting y tienes que ampliarlo, obviamente tienes que pagar. De tanto pagar, de tanto pagar es una cosa que no te da beneficios, te da mucha satisfacción personal pero beneficios no. Y reconozco que no, es que sea un mercenario pero obviamente me gusta el dinero. Pese a eso no sigo con el blog, no por el dinero, la verdad es que es una de las causas, pero la mayor causa es que no tengo tiempo. Si estoy con los vídeos, estoy grabando, estoy editando, estoy informándome de cosas, no me da tiempo a escribir todos los días. Tengo otras ocupaciones y en fin, no llego a cumplirlas todas. Por lo que trae mucho meditarlo, por el momento y a día de hoy no voy a seguir con el blog. No sé si el día de mañana retomaré esa faceta, la verdad es que es una faceta que me gusta mucho, me gusta mucho escribir, me gusta mucho dar mi opinión y en ese aspecto me duele bastante decir adiós al blog, pero no puede ser todo. Ojalá tuviera tiempo para seguir con el blog, seguir poniendo publicaciones, seguir informándome, seguir comunicándome a la gente, la verdad es que me gusta mucho esa faceta, pero no puedo, así que me dedicaré en exclusividad al canal de YouTube, que no es poco, ojo, y os iré informando de todas las noticias del mundo de las series y del mundo del cine a través de este canal de YouTube. Y muchos diréis, es que en YouTube ganas pasta. Claro, ganas pasta, en el otro blog es muchísimo más difícil ganar pasta que aquí, pero aquí tampoco piense que nadie que me esté haciendo de oro porque no es así, no estoy ganando un clavo porque tampoco es que tenga muchas visualizaciones y tampoco tengo muchos suscriptores, pero no por ello, como ya os he dicho, no es el dinero, es lo más importante en este caso, sino algo más cómodo, más fácil que lo que pueda ser llevar una continuidad diaria del blog, cuando en YouTube puedes tener un par de días de descanso, en este caso he tenido un montón de días detrás de descanso de vacaciones, y la cosa sigue igual, nadie cambia o nadie pasa, en fin. Lo bueno que tiene es que un suscriptor le va a llegar mi entrada, es verdad que con los blogs también se puede hacer, pero con YouTube como que hay cierta flexibilidad a la hora de publicar los vídeos, que a lo mejor con un blog o con una web no es igual. Así que aún así no quiero que esto sea una despedida definitiva del blog, ¿vale? En principio va a estar cerrado, no sé si algún día lo podré abrir o no, o lo abriré o no, pero a día de hoy esto creo que ya es el fin, ya no me voy a preocupar más del blog, ya verás, llevo bastante tiempo sin preocuparme, pero ya sé que me ha venido la renovación del hosting, y me he dicho que hasta aquí hemos llegado bastante pasta, así que me voy a dedicar en exclusiva a YouTube, ya os lo he dicho, y esa es mi despedida de sillónipipas.com. Así que nada, familia, una noticia triste, pero no por ello significa que no vaya a estar más centrado en el canal, ahora que estoy muy centrado, ya veis todos los vídeos que he ido publicando estos días, compensando las vacaciones que me he pegado. Espero que os haya gustado el vídeo, no es que sea muy alegre, pero bueno, es un vídeo que os abro mi corazón, y os cuento lo que me nubla la mente, lo que pasa por mi cabeza en estos momentos de tanta incertidumbre. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si es así, dadle al like, suscribiros al canal si queréis estar al día de todos los vídeos que voy publicando, y como no, mil gracias por verme y por el apoyo que me habéis dado, y por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!